Continuando con la parte 2 de la semana 3, hablaremos ahora de la identificación y caracterización de unidades de flujo a partir de registros eléctricos. Ya habíamos hablado del caso del paper de Hunter y Dan Harmon, donde habíamos validado que los parámetros de porosidad y permeabilidad de núcleo podrían ser reproducidos a partir de ecuaciones, tal como lo mostramos acá. El siguiente paso en la metodología es la utilización de una hoja Excel que está programada. Entonces, acá vamos a ver dicho paper que menciona que la data ideal para el trabajo con esta metodología es datos de núcleo de valores de porosidad y permeabilidad continuos y también de saturaciones a lo largo de todo el yacimiento. Si esta data no está disponible, es necesario calibrarla a partir de núcleo con datos de registro de pozo para proceder a hacer la estimación de los parámetros que necesitamos. En general, los pasos para definir son el gráfico de Winland de porosidad y permeabilidad para identificar de manera general el crossplot. Aquí podemos incluir las características geológicas también. Los gráficos de perfil de unidades de flujo estratigráfica, los gráficos de Loren y los gráficos de Loren modificados. Todos estos pasos los podemos realizar simplemente contando con la información de porosidad y permeabilidad. Entonces, esta hoja trabaja de la siguiente manera. Las tres columnas que tenemos de color amarillo están referidas a datos de entrada. Como podemos ver, la profundidad, valores de permeabilidad y valores de porosidad. Todos los datos que están en color azul son información que está programada y que se procederá a calcular. Entonces, la primera parte que vamos a calcular es una porosidad. Si nos damos cuenta, la permeabilidad está en milidarse y la porosidad está en fracción. Nuevamente, lo que vamos a hacer en el primer cálculo es transformar la porosidad a porcentaje. Entonces, simplemente multiplicamos el valor de la fracción por 100 y ya obtenemos la porosidad en porcentaje. Aquí es importante resaltar que esta porosidad que estamos calculando acá no es para ningún cálculo específico de las unidades de flujo. Se está haciendo de esta manera para proceder a realizar los gráficos de windland, de porosidad y permeabilidad con los diferentes radios de garganta por alto. Donde ahí trabajamos con la porosidad en porcentaje. Y bueno, aquí ya vemos directamente el ejemplo. Que existen diferentes tipos de muestras distribuidas a lo largo de todo el yacimiento. Y podemos encontrar diferentes tipos de roca desde submicro, micro, meso, macro y megas. Tenemos valores de porosidades que llegan a lo sumo hasta 10%. Y valores de permeabilidad en un rango bastante amplio. Muy bajo, 0.0001 hasta 10 milidarse. Y esto nos muestra la variedad y la complejidad en cuanto a tipos de roca y a unidades de flujo como lo veremos más adelante. Continuando con la hoja, vemos en la siguiente columna. Continuando con la segunda columna. Estamos encontrando lo que es la relación de Caffi o la relación de porosidad y permeabilidad. Como podemos observar acá, ellos es directamente la división de la permeabilidad entre la porosidad que viene del dato de entrada. La que está en fracción. El siguiente valor es el logaritmo del R35, que no es más que la ecuación de Wieland. No es más que la ecuación de Wieland. Ya está programada. Y aquí vemos que todo depende básicamente de las ecuaciones de los datos de porosidad y permeabilidad introducidos. De manera análoga, pues bueno, aplicando antilogarítmico, conseguimos el valor del R35, quien nos estaría representado en micrones. Posteriormente vemos una curva de espesor. Aquí es importante recordar que estamos trabajando con datos de registros. Por lo tanto, cada punto de registro generalmente tiene un valor estándar. Pueden ser 0.25, 0.5 metros, cada pies, perdón, 0.25 pies, 0.1 pies, 0.5 pies. Pero esa diferencia es estándar. De todas maneras, si queremos corroborar, hacemos la diferencia entre dos puntos de estos y así sucesivamente y vemos que se va a mantener constante. Porque la tasa de muestreo en los registros, por lo general, se hace constante. O sea, una tasa de muestreo constante es 0.5, 1 pies, 2 pies, etc. Y la siguiente columna me representa la capacidad de flujo. La capacidad de flujo es la relación entre la permeabilidad y el espesor. Y esto se va a ir calculando para cada uno de los puntos que estamos trabajando en el registro. La columna K es la capacidad de flujo normalizada. ¿Cómo procedemos a normalizar esa capacidad de flujo? Para normalizar esa capacidad de flujo, nos vamos hacia el final de la capacidad de flujo que calculamos anteriormente y hacemos una sumatoria, como lo estamos viendo acá. Y al ser la sumatoria, este valor que corresponde a la columna J321 lo vamos a utilizar para normalizar todos y cada uno de los valores de la capacidad de flujo. Por ejemplo, para el primer caso, es el valor de esta celda entre la sumatoria total, recuerden que era J321, y así sucesivamente para cada uno de los demás valores. De esta manera, vamos a proceder a conseguir una fracción de cada uno de estos valores. Y al revisar la sumatoria de todos estos valores, debería estar representando un 1% en fracción o un 100% en porcentaje. En el caso de la capacidad de flujo, hacemos un acumulado de ellos, que simplemente es la suma de ese valor más el anterior, del valor anterior más el valor que presenta la columna. E igualmente, el acumulado de... el valor final debería ser 100%, porque estamos sumando los valores que acabamos de normalizar. Este mismo proceso lo vamos a repetir para el caso de la capacidad de almacenamiento. ¿Quién es la capacidad de almacenamiento? La capacidad de almacenamiento es la multiplicación de la porosidad por el espesor. Entonces aquí podemos ver el valor de la porosidad en fracción por el espesor. Perfecto. Luego lo que hacemos es, lo normalizamos, o sea, la sumatoria de todo esto. Cada uno de estos valores lo vamos a ir dividiendo entre la sumatoria, tal cual como lo estamos observando acá. Nos paramos a cualquier otro para verificar. Y este valor es una sumatoria al final, el valor final de este debería ser 1, tal cual como lo observamos acá. Y luego hacemos el acumulado de la capacidad de almacenamiento, que es el que tengo acá. Y el valor final de la capacidad de almacenamiento debería corresponder a 1 como está acá. Perfecto. Ok. Luego tenemos una columna F que corresponde a unidades de flujo. Ya vamos a ver cómo va a salir eso. De dónde van a salir estos valores. Entonces, como lo repetí, repitiéndole, me mencioné anteriormente, lo primero que vamos a hacer es el gráfico de la capacidad de flujo. Aquí ya los datos están programados simplemente para colocar allá y que me salgan automáticamente los valores para poder identificar valores de porosidades, valores de permeabilidades, entre qué rango estamos y más o menos los tipos de rocas que nosotros deberíamos estar esperando. Una vez nosotros tenemos esta información, procedemos a generar un conjunto de gráficos. Ok. Una vez tenemos toda esta información, procedemos a realizar un conjunto de gráficos. Aquí ya estos gráficos están generados de tal manera que podemos ver automáticamente los valores de permeabilidad, los valores de porosidad, la relación K por H, la relación Kfil, la relación del R35 y los gráficos estratigráficos de Lorentz. Ok. Que son los de más importancia con los que vamos a trabajar acá. Entonces, este gráfico, ¿cómo lo realizamos? Simplemente vamos a plotear la capacidad de flujo acumulada versus la capacidad de almacenamiento acumulada. En otras palabras, K por H acumulado versus FI por H acumulado. Y vamos a obtener una curva de este tipo. ¿Qué me representa esa curva? Ok. Como estamos graficando capacidad de flujo versus capacidad de almacenamiento, vamos a ver en cada una de esas unidades qué es lo que prevalece. En primer lugar, ¿cómo definimos las unidades? Cada vez que nosotros tengamos una relación y exista un cambio dependiente, eso me está representando una nueva unidad de flujo. Por ejemplo, aquí vemos muchos cambios dependientes dentro de este gráfico. El gráfico que tenemos del lado derecho es exactamente la misma información, sin embargo, que hemos ploteado y hemos escrito los valores del cambio dependiente. O sea, las zonas, aquí hay una, aquí hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Este es un proceso que podemos realizar a mano y podemos identificar la cantidad de unidades de flujo que podemos discretizar. Sin embargo, si ponemos atención a este gráfico, estaríamos viendo que existe mucha cantidad de unidades de flujo y que en algunas zonas los cambios dependientes no son tan bruscos. Por ejemplo, vemos que la zona uno, dos y tres pudiesen incluirse en una sola zona. Entonces, desde el punto este hasta este punto yo podría simplificar y en lugar de llamar tres zonas, llamo uno. Aquí tendría dos. Ok, como estamos observando, esta zona la podríamos simplificar. Aquí tenemos uno, este sería dos, cinco y seis. Aquí, incluso podemos simplificarle para que serían tres, cuatro y vemos desde ocho, nueve, diez hasta el once pudiésemos simplificar esa zona. Y así sucesivamente. Entonces, pudiésemos estar simplificando de catorce unidades de flujo aproximadamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete unidades de flujo. Ok, y esa es la forma, digamos, fácil de simplificar esas unidades de flujo. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Como nosotros sabemos, incluso parándonos en el gráfico, podemos ver dónde cambia la pendiente. Esos valores nosotros podemos tomarlos para saber dónde comienza y dónde finaliza las unidades de flujo. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que nuestra primera unidad de flujo finaliza acá, entonces vemos los puntos que corresponden a cada cambio de pendiente. Anotamos y vamos buscando esos valores y las profundidades donde ocurren cada uno de esos valores. Y vamos haciendo la siguiente tabla. Entonces, digamos, unidad de flujo uno, desde dónde comienza hasta dónde finaliza y ahí podemos calcular el h. Durante ese mismo intervalo podemos estimar lo que es la permeabilidad promedio, el valor del h sería el k por h promedio también, la porosidad promedio y el valor de flujo por h. Los valores de k por h acumulado, los valores de flujo por h acumulado, la relación k-fi, etc. Entonces, con esto podemos simplificar este gráfico que tuvimos acá, que teníamos 14 unidades de flujo hasta 6, 7 o incluso menos unidades de flujo dependiendo el caso. ¿Cuál es la importancia de este gráfico? La importancia de este gráfico es si la podemos validar nosotros con una prueba de PLT pudiésemos verificar cuáles son las unidades que producen más o las unidades que pudiesen servirnos de sellos. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, aquellas unidades que presentan una pendiente cero o prácticamente son horizontales, sirven como unidades de sello. Mientras que aquellas zonas donde la pendiente es bastante vertical, tienen una capacidad de flujo bastante alta. En otras palabras, quienes deberían de tener mayor producción, generalmente deberían estar relacionadas a zonas como la 13, como la zona 4, como la zona 7, que presentan una muy buena pendiente. Ok, el siguiente paso, bueno, regresemos a la hoja Excel, donde vamos a continuar explicando un poco lo que vimos con el paper del señor Gonta. Aquí podemos ver el gráfico que veíamos allá de Windland, con los radios de garganta poral, los aspectos geológicos que ya había explicado un poco en la primera parte del módulo, de este módulo. Y vemos las unidades de flujo, diferentes unidades de flujo, los cambios de pendiente, para el ejemplo mostrado acá en el paper de Dan Harman y de Gunther. Y acá luego vemos la forma en que podemos representar los resultados. Vemos los valores de R35, vemos las relaciones de KFI y vemos la capacidad de flujo y la capacidad de almacenamiento. Y por último vemos lo que serían nuestras unidades de flujo. En este momento es donde es súper importante, si tenemos la facilidad o si disponemos de un registro de PLT, poder comparar dónde o cuáles son los intervalos que presentan las mejores unidades de flujo. Y esta información es de gran importancia, sobre todo al momento de generar un modelo de simulación. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.